Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este espacio informativo Ahora TV por el canal satelital número uno de la República Dominicana Global 80. Agradeciéndole a todas esas personas que se dan a la cita desde las 12 del mediodía en adelante para llevarle la mejor de las informaciones tanto nacionales como internacionales. Además un saludo muy especial a toda esa gente de la República Dominicana, toda Latinoamérica, Estados Unidos y en España. Donde pueden sintonizarnos, recordándoles que usted también puede sintonizarnos a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Youtube. Y a partir de las 12 de la tarde usted puede encontrar todo nuestro material tanto en Global 80 como Global 80 HD en nuestras plataformas de Youtube. Ya hoy estamos casi finalizando la semana, hoy es jueves, estamos como siempre con la mejor de las energías, el mejor de los ánimos. Comenzamos un programa excelente, con la mejor de las sorpresas, con excelente información y con la mejor compañía también, con mi querido Roberto del Castillo. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos dedican ese tiempo tan especial que es el tiempo del almuerzo, cuando están en el descanso, en su hora de tranquilidad. Y nos permiten a nosotros compenetrarnos, llevarles información, ponerles un toque de positividad en su diario vivir y demostrarles que tan pronto usted se despierta, que arranca, usted tiene todas las de ganar. Porque si no, no hubiese despertado. Gracias por elegir a este Global 80 TV y ahora TV que es nuestro espacio. Nosotros les damos también el mejor de los agradecimientos a la gente de Claro, nuestros hermanos de Claro, que nos permiten llegar a todos los hogares de la República Dominicana y del mundo. Así como también a la gente de Rock con Estados Unidos, que nos tienen a nosotros al día con toda nuestra gente. Hoy es un día especial, está pendiente con nosotros Felipe Jóndez de La Romana, nuestro embajador en La Romana. Ahí está llamando Felipe. Ahí está llamando. Ya, ahí está llamando. Nuestro embajador en La Romana, así como nuestro embajador en Dajabón, nuestro queridísimo Juan José. Juan José, gracias a nuestra embajadora, nuestra embajadora de San Pedro de Macorís, Dalma Vitini. A nuestro embajador de la zona oriental, Miguelín Castillo, mi querido hermano en Atomayor, a los embajadores Radamés Brea, de los Picapollos Brea. Mira, el mejor Picapollo de Atomayor. Ese es el mejor. Ahí estaremos visitándolo también. Ahí estaremos. Pero definitivamente estamos ocupando todos los lugares en la República Dominicana y en zonas aledañas. También nuestro hermano Darwin Pimentel, que está en la Villa de las Hortencias, Bonago. Bueno, hoy tenemos un programa lleno de cosas buenas, como siempre, como de costumbre. Y vamos a iniciar con... Bueno, como nosotros vamos a comenzar con lo mejor de las energías, el mejor del entretenimiento. Nosotros le tenemos un video preparado llamado No Hay Sistema. Y se lo vamos a pedir a nuestro señor productor. Una cervecita, no me puedo beber tranquila. No hay sistema, 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 no hay sistema. No hay sistema, no hay sistema, no hay sistema. Baja pa'l estudio y montate un tema. Pómale 30 al 02, 30 al 02, 30 al 02, 30 al 02, 30 al 02. Pómale 30 al 02, 30 al 02, 30 al 02, 30 al 02. Pómale 30 al 02, en la 2. Y un pal de 6 con 15 en la lotería que se es ralado. A tu amiga que se la desmal, anoche me llamo, dile que baje pa' mi casa, que yo le doy al lado. A ella le gusta Ribi, también de lado. Es una sática malvada, bajo con dos vigoros. Le gusta el chocolate y yo que soy un helado. Me lo agarra y me canta y ella jura que esto es la voz y ponle 30 al 02, 30 al 02. Y ponle 30 al 02, 30 al 02. Y ponle 30 al 02, 30 al 02. Es una sática malvada, bajo con dos vigoros. Esa banquera, tiene el componente en gaso de malos números jugales. Lo podría coger su trote por pila. Sin embargo, a mí me atendió en alta el número del C salió. Yo evitando que la parte intermedie. A ver si el loco así le bajó un 10, pero na' que ver. Si le debía todo lo pretamita a la olla, no es dique que lo visita. Ahora se mudó con él, ahora hay que llevarlo pa' todo el extremito. Y un bobo, no hay sistema, no, no hay sistema, no, ay, no, no hay sistema, 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 no, el sistema se llegó cuando el loco le frenó. Y no hiciste mano, 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 no le cojo a otra banca que el sistema se cayó Pómalo 30 al 02, 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 30 al 02 Este tipo a mí me tiene jalta, a veces me frena hasta sin los cuartos, se embala con verti que tiene cuarto y se te viro la carta Que me importa que eso ya salió, que problema ni problema, yo sí te voy a hacer tu lío Ya con feo viejo que se suelte, ni de leche, ni de brillo, cojo corte ni una cerveza tranquila Puedo beberme, que es lo que con este bantequete, un botellazo, yo te acuete Y no hay sistema, no, no hay sistema, no, no hay sistema, no, no hay sistema, no Me le cojo a potrabancas que el sistema se cayó No hay sistema, no hay sistema, no hay sistema, no hay sistema, no hay sistema Si sale el número y no me saco va a haber problema No hay sistema, 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 baja pal estudio y montate un tema Pombales 30 al 02, 30 al 02, 30 al 02 Pombales 30 al 02, 30 al 02, 33, tres, pombales 30 al 02 La Nave Record, Dímelo Tapia, Miami, Juan Bobo, La Olla, Mavi Los que están en olla todos son míos Un saludo pa' toda la banquera que se sigan bebiendo su cerveza Así que el sistema ustedes lo venden, es que nunca hay. Bueno, ahí tenemos el más reciente tema, no hay sistema, se cayó el sistema, Roberto. A los que se quieren revisar tu loto, tu número, no hay sistema, ya sabes. Eso tiene también, porque debo decirte algo, lo felicito. Eso es uno de los casos más comunes que hay entre los jugadores de lotería, de banca, de todo. Tú llamas, no, llamas más tarde que no hay sistema. Tú vayas, no, vuelves después que no hay sistema. Que no hay sistema, no, que no hay sistema, no. Pero lo que me gusta es la jocosidad. El que se la comió, comía, comía. Es el que agarró una olla de presión, la dio por abajo y le hizo. Y le hizo su huequito. Se va a meter, Esteban, eso se va a meter. Mira, yo te puedo asegurar que eso se va a meter, porque es que eso es el diario vivir de los barrios. Entonces, se fue al internet, no hay sistema, no hay sistema. No hay sistema, no, no hay sistema, no, no hay sistema, no hay sistema. Hasta el enano se le fue al sistema. Yo te lo voy a mandar por ahí a varias personas que conozco, que tienen estas cosas, estas loterías. Ya se las vamos a mandar después de que le hagas campaña. Pero, mira, el dominicano es tan tal y tan cabaloso, tú sabes la cabalada. Claro. El dominicano es tan tal y tan cabaloso, que eso que ellos estaban que enfocaban el 30 y el 02, que no hay sistema. Que entonces la fe 30, 30, 30, 30, 30. Ahorita hay gente jugando esos dos números. Claro, eso es lo que iba a decir, que no vamos a comenzar a jugar. Me voy a abonar con el 30. Hay gente que dice que eso es como un llamado al universo, entonces va y se juega ese número. Así es, oye, lo que yo voy a hacer, yo mañana, vamos a chequear las loterías mañana, a ver si salió el 30. A ver si salió el 30 y el 30, exacto. Un éxito, un éxito urbano los muchachos en el barrio. Y felicitaciones a los responsables de este tema tan sabroso, para botar el golpe. No hay sistema, no hay sistema, no hay sistema. Y dice, óyeme, eso es el diario vivir de todos los barrios, de todas las bancas. Las banqueras, como dicen aquí, a las muchachas que atienden, tú sabes que la mitad del pleito es la apariencia. Y ha quedado demostrado que las bancas que más venden son las que tienen las banqueras más elegantes. Que la gente, wow, hay otras banqueras que tienen una dulzura al hablar. Mira, tú llamas, ¿en qué te puedo ayudar, mi amor? Ya con este mi amor, ya. Sí, pero, 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 pero un helado. Y tú, no, está bien, yo iba a jugar siempre, pónmele 200. Felicitámonos, gracias a esos muchachos. Ay, qué rico, qué rico, qué rico. Que continuamos. Bueno. 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 Gracias.